Radio UPA, la radio que crece contigo, cumple 33 años de transportar a la niñez salvadoreña a un mundo mágico lleno de cuentos, canciones, juegos y contenidos educativos que abordan diferentes temas. Nos dimos una vuelta por la cabina de la Radio de los Niños para conocer más de su historia. Radio UPA nace en los inicios del 90 cuando estábamos a pleno conflicto armado y nació con la inquietud que los niños no tenían espacios para sí, o sea, encendían la televisión, era violencia, un periódico, aunque había algunas secciones infantiles, pero todo el resto era feo de todo lo que estaba pasando. Los niños estaban sitiados en sus casas prácticamente, no podían salir porque de repente enfrentamientos, balaceras. Entonces se crea como un espacio mágico para los niños y las niñas, era el bosque mágico de UPA, donde los niños podían hacer volar su imaginación y vivir en ese mundo lindo que les daban sus canciones favoritas, las tablas con las ardillitas, todo aquello que les entretenía, les fomentaba el aprendizaje. Y también otra parte de la idea era que los niños podían ser protagonistas, o sea, que era una radio para los niños y por los niños. Entonces también empezamos a tener el programa de los niños y niñas comunicadores, y los niños venían acá y aprendían a ser pequeños comunicadores en diferentes temas. ¡Poderoso rey seres, sin oposición! No, es el 19. Bruce Marín es uno de los nuevos talentos de la radio de los niños, y nos cuenta su experiencia como un niño comunicador de Radio UPA. En el año 2019 mi abuela me abrió el Facebook y Radio UPA tenía ahí una publicación que decía que si querías ser un UPA singer podías entrar mandando tu video cantando a capela cinco minutos, y ellos te iban a tomar en cuenta. Y cuando mandamos el video yo fui uno de los trece finalistas. La radio me ha tomado muchas veces en cuenta, por ejemplo, el año antepasado me invitaron otra vez a ese UPA singer, pero hoy ya no a participar como invitado especial. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor, que en su rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando, qué quieres y por cuándo, y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco. Es importante que los niños mantengan lo más que puedan esa inocencia de ser niños. Gracias. 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 Gracias.